¿Qué tal pueblo mexicano? Les saluda Jaime Toral. Estamos a 22 días de concluir las elecciones electorales, elecciones importantes, elecciones que encabezan Andrés Manuel López Obrador, seguido de un lejano segundo lugar con Ricardo Anaya, un tercer lugar que dan por perdido a José Antonio Umid y un descartado cuarto lugar por Jaime Rodríguez Calderón, el bronco. Tenemos que estar conscientes, señores, de la importancia que es acudir este 1 de julio y dar el voto por la mejor opción. El pueblo ya despertó, señores, estamos cansados de tanta delincuencia, de tanta corrupción. No podemos permitir más de lo mismo. Hay empresarios que salen a decir que no votemos por Andrés Manuel López Obrador, que es un peligro para México. Señores, hay que pensar en nuestros intereses, no en los de ellos. ¿Qué más peligro puede haber para México, señores? Después de un mal gobierno de Peña Nieto, el aumento a las gasolinas, las reformas, no hay medicamento en hospitales, un salario mínimo que no alcanza absolutamente para nada. Contrastado con un salario excesivo de los altos funcionarios, pagado con nuestros impuestos. Tenemos que razonar nuestro voto, señores, y dárselo a quien realmente va a ser un cambio verdadero para México. Y no más de lo mismo. No se dejen intimidar. Los programas sociales son ajenos a cualquier partido político. No puede existir un gobierno rico con un pueblo pobre. Por el futuro de México, por el futuro de nuestros hijos. No dejemos pasar seis años más, porque de hambre y corrupción, señores, nos pueden matar. Nos vemos en el siguiente video.